¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hola, ¿qué tal? Encantada, encantada de estar por aquí, Pablo. Muchísimas gracias por invitarme. No, por favor. Bueno, bueno. Bueno, venimos, no sé si, bueno, venimos comunicándonos. No sabía si decirlo o no, pero bueno. Siempre nos venimos comunicando con anterioridad con varios de los invitados para poder conocernos un poco mejor y que, bueno, la charla pueda fluir un poquito. Así que, bueno, contanos un poquito en qué lugar estás de ahí, de España. Y, bueno, si querés decir algo sobre vos misma, ¿no? Como, viste cuando a veces en las reuniones, no sé si alguna vez fuiste a una reunión de grupo. Porque, hola, ¿qué tal? Sí, soy Pablo. Bueno, hago esto. ¿Cómo están? Y, bueno, siga el siguiente. ¿No? ¿Podríamos hacer algo así? Ahora le toca a vos. Fenomenal. Fenomenal. Bueno, pues nada, como has dicho, me llamo Cristina del Ramo. Estoy en Barcelona, aunque originalmente soy del sur de España. Soy mitad murciana, mitad manchega de Albacete. Pero, bueno, llevo aquí viviendo en Barcelona desde hace tres años, que vine cuando empecé a trabajar para Under Armour. Estuve trabajando con ellos casi dos años, hasta hace un año y medio que decidí emprender y me dedico a ayudar a emprendedores y a pequeñas empresas a definir una estrategia de marketing y una propuesta de valor potente. Propuesta de valor. Sí, sí, recién hablamos. Bueno, primero las marcas, uno las puede googlear fácilmente. ¿Cómo se dice? ¿Armour? ¿Es en francés? Under Armour, sí. Armour, sí. Es una marca de ropa deportiva. Justo hoy estoy estrenando Gusito, que quedó el cumpleaños. Yo cumplí en abril, encima. Bueno, y después tenemos Catlike, o Catlike, que hacen cascos, ¿no? Para los que andan en bicicleta, los ciclistas. Así que, bueno, estamos hablando un poco antes, que me sorprendió, uno hace una pequeña investigación, ¿no? Antes, yo la conocí a ella por Instagram, me llamó la atención la frescura con la que se presentaba, acostumbrado por ahí a que en estas cuestiones del marketing, la comunicación, solemos escuchar un lenguaje más como solemne, ¿no? Y que no está mal, que está buenísimo, pero que a veces a un cierto sector que quizás no está acostumbrado a la lectura o a, digamos, buscar ese tipo de información, es como una barrera, ¿no? Como que, uy, es muy difícil eso, mejor no, mejor me quedo en lo que yo sé y listo. Y con vos me dieron ganas de aprender, con vos me dieron ganas de decir, ay, quiero seguirla, no sé, he visto hasta post esperando al bus, ¿no? Que en Argentina le decimos el colectivo, este, y en medio de una lluvia te escribí y me respondiste, o sea, te escribí, te comenté una historia, Y dije, esta persona me parece que está, le gusta el contacto con las otras gentes, ¿no? Con las otras personas Y quería preguntarte justamente, dado que, que bueno, que bueno, el primer contacto que tuvo, voy a hablar de mi caso personal porque es más fácil Este, el primer contacto que tuve con el marketing fue tratar de hacer un flyer que tenía una foto o un recorte donde decía que daba clase de canto Agarrar qué letra elijo, qué tamaño lo hago, cuánto ocupa de la hoja, y después pensarlo cómo sería puesto en este caso en una pegatina, en un negocio, en un, en los vidrios de un kiosco, ¿no? Entonces ahí empezó a despertar todo un mundo de, digo, bueno, qué complejo que es, ¿no? Entonces quería preguntarte, en tu caso dijiste que te independizaste en un momento, que empezaste a hacer tu propio camino, ¿no? Primero eso, ¿cómo aplicás estas cuestiones, estos principios que tenés del marketing, que lo pueden ver en su LinkedIn, Cristina del Ramo, en vos? ¿Qué fue lo primero que dijiste, bueno, tengo que hacer esto, ¿no? Para empezar Vale, buena pregunta. Mira, déjame que te diga que es mucho más fácil asesorar a gente, o ayudar a gente, que uno aplicarse a uno mismo a la teoría, ¿no? O sea, yo creo que esto en general nos pasa en todos los lados. Yo creo que es importante también decirlo. Cierto es que va a depender mucho de si lo que tú estás gestionando es una marca personal o si, por ejemplo, estás más gestionando una marca, pues como puedo ver detrás todo yo, pues MQZ Art Studio, ¿no? Sí, sí. Habrá público al que le guste y habrá público al que no. Pero creo que es necesario que la gente conecte más con su esencia, con su humanidad y precisamente ahora seamos más auténticos que nunca. Me da igual si eres un artista, si lo que tienes es un espacio cultural o si es como en mi caso que tienes más una marca personal donde ayudas a negocios con la estrategia de marketing y comercial, ¿no? No sé si te he respondido. Sí, 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 perfectamente. Estaba anotando también, bueno, en tu página web, cristinalramo.com, marketing honesto. Honesto. Y guau. Entonces empecé a pensar mientras preparaba el agua para tomar el mate para quien te vea de España y no conozca, bueno, es una bebida que se usa mucho acá, después lo hablamos, que a ella le encanta, dijo. Bueno, marketing honesto. ¿Será que se lo toma el marketing como, digamos, algo un poco contradictorio? Como que yo quiero ofrecerte algo que, digamos, ¿por qué se lo toma como algo deshonesto, no? En todo caso, ¿esa mala fama del marketing la tiene? Contame un poco de eso. A ver, buena pregunta, vamos a ver. Para mí, tú lo has dicho antes, ¿no? La primera vez que empecé a escuchar sobre marketing o que me empecé a preocupar por marketing fue cuando tuve que empezar a hacer un flyer. Lo primero de todo es que tenemos que entender que marketing es muchísimo más que hacer simplemente un flyer o que hacer una página web, ¿no? Hay mucha gente que a mí me pregunta, pero entonces, ¿tú me llevas las redes sociales? No, no te llevo las redes sociales. No, eso es community manager. Claro, entonces, el marketing o la parte del marketing estratégico es súper importante, que es el por qué tú decides empezar algo. Si tú eres... Pongo el ejemplo de artistas, porque ya que esto es un espacio cultural, pues que la gente que nos esté escuchando se sienta identificado, ¿no? Si tú decides invertir en tu creatividad, me da igual que seas música, que seas cantante, que seas, yo qué sé, que trabajes con cerámica, escultor... Es decir, pueden ser millones de cosas, sí, pero tú lo haces porque crees que tú tienes algo único, porque crees que tienes algo que te hace diferente al resto. Y si no lo tienes, no pasa nada. Invierte en un buen psicólogo o psicóloga, en un buen terapeuta, ¿vale? Refuérzate la autoestima desde la humildad, ¿vale? Porque nadie somos más que nadie, pero tampoco somos menos que nadie. Pero ten muy claro cuál es tu propuesta de valor y qué es lo que tú vas a aportar versus otros. O sea, qué es lo que te va a hacer diferente y dónde va a estar tu punto de conexión. Entonces, cuando digo marketing honesto, digo marketing honesto porque es posible que muchas veces, si tú contratas a un buen consultor o asesor, te va a decir cosas que no te van a gustar, ¿vale? Pero porque las personas cuando emprendemos nos enamoramos tanto de la idea de negocio que tenemos, que aunque sepamos que ahí fuera hay competencia y que estamos entrando en un nicho muy competitivo y tal, aunque lo sepamos, creemos más en esa idea que tenemos que en que no vayamos a ser diferentes. Entonces, un asesor, yo creo que también un poco, yo lo comparo un poco como, se puede comparar un poco como cuando vas al terapeuta o al psicólogo, ¿no? Sabes que cuando vas, ¿por qué es que no sé quién me tiene hasta las narices? ¿Por qué tal? ¿Por qué? Y entonces el psicólogo te dice, bueno, ¿y tú qué puedes hacer? Claro. Entonces, aquí es un poco, por favor, que me perdonen los terapeutas que me estén escuchando. Sí, sí. Pero digamos que, al menos yo interpreto mi trabajo un poco así. O sea, es mi responsabilidad analizar tu negocio de manera objetiva y decirte si vas bien, si vas mal, qué tienes que corregir para ir bien, ¿vale? Entonces, a eso me refiero un poco, marketing. Perfecto, sí, sí, sí. Marketing honesto. Y bueno, quería preguntarte un poco, porque hablaste de propuesta de valor y hablaste también un poco sobre la autoestima, ¿no? ¿Qué es lo que yo tengo para ofrecer a los demás que puedan llegar a querer? ¿Qué servicio, qué producto puedo producir? Pensá que, ¿qué papel puede llegar a tener la pasión que uno hace, la pasión por lo que uno hace en este punto, ¿no? O sea, llega un momento donde la propia pasión hace que uno diga, eh, pero está bueno esto que estoy haciendo, podría... Y ahí, pum, se despertó la chispita emprendedora y las dudas, ¿no? ¿Cómo lo comunico? Me hago un Facebook, me hago un Instagram, un canal de YouTube, ¿por qué? Una cosa muy distinta de saber o creer, saber hacer algo, es comunicarlo, justamente, ¿no? Es como, ¿cómo los demás lo pueden utilizar? En mi caso, en el otro canal, el de MQZ, hago tutoriales, hago reviews, hago blogs sobre educación, tengo clases gratuitas, todo, pero lo puedo mostrar, digamos, lo tengo bastante claro. Pero, de repente, por ejemplo, empecé a trabajar con la madera, ¿no? Como un carpintero, haciendo algunas muebles o algunas, no sé, artesanías. ¿Cómo lo empieza a mostrar? Si la persona está como muy dedicada ahí a mejorar en lo suyo y, de repente, se ve que, bueno, ¿qué hago con esto? ¿Cómo lo muestro, no? ¿Por dónde arranca el emprendedor? Muy buena pregunta. Y te diré que, para mí, desde mi punto de vista, no hay una fórmula mágica, ¿de acuerdo? Lo que sí que te diré es, la pasión, obviamente, es súper importante, súper importante, pero casi más es la constancia. ¿Qué nos pasa muchas veces? Y a mí me ha pasado la primera, ¿vale? Que cuando emprendes, ¿no? Te vas enamorado de tu idea de negocio, de queriendo ayudar, de queriendo no sé qué. Y luego, resulta, preguntas a tus amigos, sí, porque yo te compraría, joder, te va a ir súper bien, yo lo veo, porque sí, porque no sé cuánto, yo te contrataría, yo tal. Y luego sales al mercado y, uff, ¿no? Entonces, ya te empiezas a encontrar con la cruda realidad. Mira, lo que hace la diferencia es que no tires la toalla y es que seas muy rápido a nivel estratégico, a nivel de analizar la situación. Vale, una cosa no me ha funcionado, ¿por qué? Porque no he probado suficientes veces o porque hay otra razón, hay competencia ya muy establecida en ese sector o no he encontrado la manera de comunicación buena de meter la cabeza ahí. O sea, analiza la situación y pivota. O sea, hay un libro muy bueno que se llama The Lean Startup de Eric Fries que habla de cómo lanzar al mercado MVPs, me sale la palabra en inglés, un producto mínimo viable, ¿vale? Y esa manera de realmente de aplicar el design thinking, ¿ok? Que es una metodología que lo que nos ayuda es, bueno, analiza lo que no te ha funcionado, modifica, pivota y vuelve a sacar otra cosa. Pero sé constante, no tires la toalla. O sea, sigue adelante, junta esa pasión, pero también esa constancia para mí es la clave, ¿vale? Porque hay muchas veces que a lo mejor no la persona más brillante llega a conseguir lo máximo, pero sin embargo ha sido la persona que más horas de dedicación le ha metido detrás, ¿vale? Entonces, o sea, obviamente tienes que tener ciertos dones, pero que no nos creamos que por los dones que tengamos y por la pasión va a ser coser y cantar, ¿no? Como se dice aquí. Entonces, no tiras la toalla lo primero. Lo segundo, aquí está todo ya inventado. No vamos a llegar ahora nosotros inventando cosas completamente nuevas y diferentes. Cuidado, yo qué sé, si uno tiene una idea de una aplicación o de un negocio súper mega disruptivo, puede ser. Pero en la mayoría de los casos está todo inventado. Entonces, analiza tu competencia. O sea, y me da igual que seas un artista, que seas un cantante, que vuelvo a lo mismo. O sea, tienes artistas que te hacen la competencia, tienes gente que te sirve un poco como de modelo, de inspiración. A mí me gusta mucho mirar a esa gente y observar qué es lo que han hecho. Entonces, a ver, fíjate, selecciona cuáles consideras tú que son tu competencia y analiza su comunicación. ¿Tienen página web o no tienen página web? ¿Qué tipo de comunicación o de lenguaje utilizan? ¿Tienen canal de YouTube? ¿Cuántos seguidores tienen? ¿Con qué frecuencia publican? ¿Qué hacen en Instagram? ¿Qué hacen en Facebook? O sea, ¿a cuántos eventos van? O sea, investigalos. Investígalos y copia de ellos lo que hacen bien y tradúcelo a tu manera. Ahí es donde obviamente lo tienes que hacer tuyo, ¿no? Y tienes que tener esa humanidad de meter tu propuesta de valor. Pero sí que mira qué es lo que están haciendo por ahí la gente o la gente que incluso a ti te inspira. ¿Por qué te inspira? ¿Qué es lo que está haciendo bien? ¿Qué es lo que tú puedes aprender de ellos? Bueno, bárbaro. No tirar la toalla, analizar tu competencia, observar modelos de referentes como para poder, digamos, aprender o adoptar, ¿no? Algunas estrategias para seguir adelante. Está buenísimo. Y esto, o sea, bueno, obviamente algunas partes están como encomilladas, dado que, por ejemplo, a veces algunas formas de expresarse son muy particulares, muy personales, y que al llevarlas a cabo, literalmente, digo porque a veces se entiende literal, la persona dice, ah, ok, voy a copiar a tal y lo hago igual, y digo, no, por ahí no te sale con la misma frescura, te van a dar cuenta, y además tratar de buscar tu estilo, o sea, usar de referencia, no quiere decir, bueno, obviamente. Bueno, quería hablar de un tema que muchas veces entre artistas o emprendedores, va, desde mi perspectiva es polémico porque yo lo dudo, digamos, ¿no? Y los demás lo dan como una certeza. La cantidad de seguidores, de likes, de, digamos, de todas esas cuestiones, esos indicadores de que hay alguien ahí que se interesa por lo que vos haces. ¿Realidad o fantasía? ¿Por qué? Porque conozco varios que, por ahí con alguna aplicación, aumentan de seguidores, entonces, después por ahí ves que tienen, no sé, un montón, pero nadie comenta las publicaciones, no hay un engagement, después vas a explicar seguramente qué es eso, y en cambio por ahí cuentas con menos cantidad de seguidores, pero que todos los días notás que hay gente que se interesa, que escribe, o quizás, no sé, es como que tiene otra repercusión en la vida diaria, ¿no? Y eso me parece a mí un poco más real. Bueno, cantidad de seguidores, views, todo eso, ¿realidad o fantasía? A ver, toma ya, ¿eh? Qué pregunta. Vamos a ver, mira, yo creo que son las dos cosas dependiendo del caso. Efectivamente, hay gente que, bueno, que sí que lo tiene de forma real, ¿vale? Que sí que tiene un montón de seguidores, pero que sí que están, sí que siguen realmente a esa página de manera, por así decirlo, orgánica, y efectivamente hay canales que son fantasía y que son falsos, que luego te pones a mirarlo y ves que los comentarios son random de... O sea, es el típico comentario de robot de... ¡Oh, my God! ¡Your photo is so good! Sí. Y encima son de mí... Es que se vea, son comentarios como en inglés que dices tú. Y después aparecen follow me para tener más seguidores, claro. Claro, follow me para no sé qué, claro. Entonces, a ver, eso se ve muy rápido, ¿vale? Porque se ve, porque cuando te metes en una publicación de una persona, si hay gente comentando, oye, pues qué interesante esto, que no sé qué, que no sé cuánto, ¿vale? O sea, yo creo que eso se ve. El engagement, para mí, tiene más importancia que el número de seguidores, pero todo hay que ponerlo en situación, ¿vale? Porque hay que tener una cosa en cuenta. Cuantos más seguidores tienes, tu engagement baja. Eso es cuestión de matemáticas, ¿vale? Y eso pasa así en todas las cuentas. ¿Qué es el engagement para los que nos estén escuchando y no lo sepan? El engagement es la cantidad de interactuación que la gente hace. Es decir, es la media entre los seguidores que tienes o los likes que, por ejemplo, tienes en un post y cuánta gente te comenta, ¿vale? Entonces, cuanto más alto sea tu engagement, quiere decir que el porcentaje de seguidores que tienes versus el que te comenta es alto, pues es genial. Si, por ejemplo, tú tienes un montón de seguidores, pero no te comenta casi nadie, es un engagement bajo y es malo, ¿vale? Entonces, hay que poner entre paréntesis, ¿no? Porque realmente hay cuentas que efectivamente tienen muchos seguidores y que son reales, que no es fantasía, pero que el engagement que tienen quizás no es tan alto porque tienen muchísimos seguidores, ¿vale? Y hay también gente que compra seguidores y que eso además lo ves enseguida por el tipo de comentarios que hay y porque realmente no hay esa calidad de interactuación. Entonces, aquí lo importante es que cada uno sepamos en qué punto estamos. Es decir, si tú, por ejemplo, tu punto fuerte es que tienes mucho engagement, ¿qué quieres decir? Que la comunidad de seguidores que tienes es muy fiel a ti, que cuando haces una publicación te están dando enseguida cariñito y amor y te están comentando y están interactuando contigo y tienes ese, sí, ese pool de la gente, joder, pues céntrate ahí y vende eso. Y, ¿me entiendes? Y comunica que tú eso que tienes es muy fuerte. Si, por ejemplo, por otro lado, tú quieres comunicar que tienes una comunidad de seguidores bastante grande, bien, comunícalo también, ¿vale? Pero obviamente yo no voy a aconsejar comprar seguidores nunca. No, claro, no, no, no. Puede traer parte de algún que otro problemita porque eso después, ¿cómo levantas una mentira, no? Cuando, o sea, es complicadísimo. El engagement se escribe para el que no sepa ahí y, bueno, nuestra comunidad hispano hablante sería como el compromiso, el contrato, según Google, ¿no? La contratación. Yo lo tenía como de engagement, es como, bueno, cuando alguien le pedía que es para casarse y todo eso. Y justamente tiene que ver, traducido, digamos, a esto que estamos hablando, a lo que decía de comprometerse, como de apoyar, que de la manera de apoyar de la persona que te tiene estima o consume tu servicio o producto, que directamente trata de comentar algo, de hacer algún, digamos, aporte de valor. De hecho, también he leído por ahí gente que recomendaba si querían tener, digamos, ir sumando o ir conectándose porque a veces también pasa que uno espera demasiado de los demás y uno no da nada, ¿no? Que ese es un muy buen punto para tocar. El no dar nada, ¿qué significa? Que, bueno, vendo, 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 pero en realidad no estoy, o sea, ofreciendo nada o charlando de algo que por ahí pueda llegar a tener algún punto que toque la emoción de la otra persona. ¿Cómo conecto con eso? Por ejemplo, yo considero que no soy todavía tan bueno en eso, pero las veces que he puesto algún post, primero que mis perfiles son muy enfocados a lo que hago y trato de preservar un poco, lo más que pueda, una parte de mi privacidad, ¿no? Bueno, ¿cómo para cuidar un poco? Entonces, pero algunos posts por ahí que me tocan de manera emocional fuerte, por ahí no los hago pensando tanto y resulta que a veces son los más exitosos en números, digamos. Cuando lo quiero replicar de una manera más pensada, no me sale, es como que se nota, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál sería el consejo ahí? Mirá un poco tus emociones, fíjate lo que hace, tratá de estar equilibrado, ¿cómo sería? Voy por las emociones, voy por lo racional, la llamo Cristina del ramo, siempre, siempre, siempre llámela. Bueno, yo encantada de que me llaméis y os ayudo en lo que pueda. Mira, yo creo que cuando fluimos como personas, es cuando conectamos en general, con quien tengamos al otro lado, con quien nos esté escuchando y demás. Es cierto que es difícil ese punto, ¿no? De, joder, he hecho un post que ha sido, pues tú lo has dicho, así súper espontáneo, súper sin pensar, ha conectado un montón, ha tenido un montón de tirón y cuando lo he intentado replicar, no he podido. ¿Por qué lo has intentado replicar? Porque, y cuando, o sea, una emoción no se puede copiar y pegar, ¿me explico? No se puede replicar, tiene que fluir, tiene que ser natural. Entonces, por eso yo me refería también a ese punto del marketing humano, ¿no? Que el marketing humano para mí, incluso engloba el marketing honesto. Pero es, no tengamos miedo a ser nosotros mismos y a ser auténticos. Claro que va a haber a gente que no le vamos a gustar, pero es que seguramente si somos auténticos a nosotros, repito, desde la humildad, ¿de acuerdo? Y obviamente desde el respeto. O sea, si somos buenas personas y somos auténticos, la gente conecta mucho más con eso que con el, ¿sabes? Que con el típico mensaje escrito o cuando ves un vídeo de una formación, como todo súper medido, cada punto, cada pausa, cada tal. Igual aquí habrá gente que, si a lo mejor me escucha alguien experto en oratoria, me mataría, no lo sé. Vamos a tener en breve a alguien que va a hablar de eso, justamente. Yo creo que lo que vos tratas de, decime si estoy en lo correcto o no, porque mi función un poco también es tratar de llevar un lenguaje más simple, ¿no? Lo que yo entiendo de lo que vos estabas diciendo es que a veces, digamos, la exageración en la preparación te hace perder un poco de lo humano y ahí perdiste, porque ya no somos máquinas, vos no le estás vendiendo a una computadora, le estás vendiendo a una persona. O sea, a ver, por ejemplo, puede que, no sé, desde la oratoria cuides tu léxico, las pausas, el tono, el volumen, la dinámica, el ritmo, bueno, un montón de cosas que la vas aprendiendo, porque a veces, o sea, el que no lo tiene, lo tiene que tratar de obtener, de aprender, ¿no? Claro, claro. Que eso es un buen tema también para tocar. Cuáles son las habilidades, que por ahí a veces está bueno ir trabajando según tu experiencia, que notás que a veces no le damos tanta importancia y que después hace falta desarrollar. Pero bueno, creo que un poco, volviendo a lo anterior, ¿querías decir eso o estoy equivocado? No, no, sí, totalmente. O sea, vamos a ver, es eso. O sea, que no perdamos la espontaneidad de ser nosotros mismos y que la marca que hagamos o empresa o lo que quiera que pongamos ahí fuera, que nos resuene, que nos haga sentir bien, que digamos, ostras, es que esto soy yo. O sea, va en consonancia a mi forma de ser y a mis valores. Porque tiene una cosa muy clara para la gente también que nos esté escuchando. Aunque tú seas cantante o aunque tú seas un artista y no pienses que no te veas como una empresa, ten muy claro que tú eres ya una marca y una empresa. Sí. Te puede gustar más o menos, pero que lo eres, eres. O sea... Sí, 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 sí. Bueno, ahora lo vamos a tocar también seguramente. Bueno, Pyme sería una empresa de mediano y pequeña o mediana empresa sería, ¿no? Y justamente un poco el objetivo, digamos, de este espacio de Escucha Activa y sobre todo esta sección que es Planearte, es tener un plan sobre lo que haces con tu arte, digamos. No solamente prepararte en tu disciplina, entrenar o ensayar, lo que sea, sino también entrenar y ensayar estrategia de comunicación. Porque no podés tirarte así nomás a la pileta y listo, ¿no? Como que, bueno, digamos, en el mar, digamos, a veces empezás siendo un pececito y competís contra los tiburones que abarcan más espacio, ¿no? No sé dónde lo escuché, eso creo que de un colega tuyo español, me parece. Bueno, no importa. La cuestión es que me causó mucha gracia, por eso me quedó. Porque es cierto, claro, el tiburón se alimenta de todo lo que puede, agarra lo más grande y es ahí donde podemos hablar un poco sobre los nichos también, ¿no? ¿Dónde entra lo mío? Lo que hago yo es, tiene algo de originalidad o lo puedo encontrar en cualquier lado, desde un producto, o sea que ahí está lo de la propuesta de valor, justamente lo que estábamos hablando. Eso es, eso es. Y va muy relacionado, o sea, lo que decías de planearte, ¿no? Va muy relacionado con lo último que yo decía, ¿no? Que nos tenemos que ver como marcas, como empresas. Entonces, cuando vamos ahí fuera a vender o tú vas a negociar que te dejen hacer un concierto en X sitio, ¿no? Y que quieres que te contraten, por así decirlo, o a exponer tu arte en cierta galería, ve preparado. Es decir, haz tu plan de empresa. O sea, lo tienes que hacer. Analízate. Di en qué puntos tú eres más fuerte. Qué oportunidades tienes. Los puntos débiles los tienes que saber tú internamente para prepararte también a nivel estratégico. Qué te diferencia de tu competencia. Qué vas a aportar, aparte de poner los cuadros en la galería. Pues imagínate que tú, por ejemplo, vas a decir, oye, pues mira, resulta que yo en mi comunidad de redes sociales voy a comunicar que voy a estar en esta galería, llego a tanta gente con mis redes sociales, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Si no tienes una comunidad grande en tus redes sociales, sé creativo y busca la manera de hacer que tú estés en esa galería de forma atractiva, ¿vale? Te puedes inspirar por los tiburones. Los tiburones un día han sido peces pequeños. Sí, sí. ¿Vale? Entonces, algo bien han tenido que hacer para llegar a ser tiburón. ¿Nos pueden inspirar de alguna manera? Obviamente, tu nicho, ¿dónde lo vas a encontrar? Pues ya te digo, o sea, analizando muy bien a esos referentes, analizando a la competencia y viendo a ver por dónde tú vas entrando. Si, por ejemplo, entras en un mercado súper saturado, como fue mi caso, yo estoy, yo sigo en mi proceso de seguir testando el mercado, seguir testando productos y servicios que yo lanzo al mercado, viendo si funcionan o no, y seguir hasta que llegue a alguno que lo pete y que funcione de maravilla. Pero, o sea, eso es un proceso que se hace andando. Se hace andando, sí. Bueno, quería hablar de poquitas cosas más. Ahí me gustaría, sé que estás con poco tiempo también, justo interrumpimos ahí o le apuramos un poco que estaba almorzando. Tenemos cinco horas más entre España y Argentina y cinco horas más, ¿no? Acá estábamos hablando un día en off, ¿no? Lo lindo también es que nos hemos reído mucho. Está bueno eso fácilmente. Si ustedes la siguen en redes sociales, está el cual se muestra. O sea, yo la he visto por fuera y uno por ahí espera, ¿viste? Bueno, no. Pero la verdad que es de fachata, me gusta eso, me gusta, va. Y quiero preguntarte esto. El lenguaje del marketing a veces siento que es mal visto, ¿no? Por la comunidad artística o las personas en general, por sonar a negocio, como si negocio fuera una mala palabra, siendo que a veces el arte está asociado a las emociones humanas, ¿no? Cuando hablabas de verse a uno mismo como una marca, digo, no, pero ¿cómo? Y entonces no lo haces sinceramente, ¿no? Como que te dicen... Y la verdad que... O tratar de encontrar qué es lo atractivo dentro de lo que vos haces, o distinto, como hablábamos recién, no porque eso me quita originalidad, porque yo soy así. Y en otra entrevista hablábamos que a veces, lamentablemente, cuando te gusta mucho algo o alguien, copiás o adoptás demasiado esas cosas. Entonces te parecés, indefectiblemente, a otra gente que hace lo mismo que vos porque te inspiraron. Entonces el desafío es encontrar tu propio estilo y ahí vas a encontrar un poco más fácil el nicho. ¿Qué opinabas de esto? Primero lo del lenguaje, lo sobre el marketing y el negocio y las emociones, el artista. Mira, yo ahí, fíjate, que yo llevo trabajando en el mundo del marketing, en negocio, pues ya más de 12 años. Y a mí me sigue, muchas veces comparto eso, ¿eh? Me chirría, me molesta que haya un mensaje tan inbound marketing, outbound marketing, buyer persona, design thinking, no, todo como súper, a los marqueteros nos encantan el engagement, el no sé qué, las palabras en inglés. O sea, ¿vale? Y muchas veces es como, joder, qué pereza, ¿no? Al final eso qué es. Pero bueno, mira, yo creo que esto es cuestión de hacer lo tuyo. O sea, para mí, una buena estrategia de marketing, ¿vale? Es el arte de comunicar. Es el arte de conseguir transmitir aquello que tú eres o tu propuesta de valor a la otra parte. Entonces, yo creo que depende, si nos ponemos en ese lado, ¿no? De decir, pues yo soy un artista cantando o pintando y yo quiero hacer también mi arte en mi manera de comunicar. Al final, un artista lo que está haciendo es comunicar. Comunicar. O sea, está comunicando con su música, con su voz, con su pintura, con su trabajo en las manos. Y es, o sea, es una pasada. A mí me encantaría que, en general, la sociedad valorara más ese trabajo y esos talentos de los artistas que muchas veces no se valora, ¿vale? Pero, ¿qué pasa? Que los primeros que se tienen que valorar son también ellos mismos. Tú sabes que hay artistas que dices, joder, pero si ese tío o esa tía no es tan bueno y está ahí arriba y yo conozco a gente que es mejor. ¡Colidioso! Claro, que conozco a gente que es mejor y no llega. Bueno, ha podido tener un golpe de suerte, pero también quizás algo ha hecho bien, ¿no? Sobre todo si se mantiene, ¿no? Claro. Porque ella no era tan suertudo. Claro. La suerte, creo yo, es que hay que acompañarla con mucho trabajo. De hecho, la suerte puede llegar a ser la parte de arriba al iceberg, digamos, y lo de abajo es todo el trabajo previo, porque por algún... Si tenés una oportunidad, una, no sé, un concurso de canto, por ejemplo, ¿no? O algún lugar para mostrarte, y no estás bien preparado, perdiste momentáneamente la chat. No quiere decir que sea la única de tu vida, pero por lo menos de esa parte de tu vida, una de las más importantes. Y vos tenés que estar preparado, siempre. Claro, claro. A ver, es bastante importante, ¿vale? Y ya esto, seas artista o seas... O hagas lo que hagas, incluso como trabajador. O sea, lo que tú hagas y lo que tú consigas, tienes que... Y lo que tú esperas o quieras, lo tienes que comunicar. No puedes esperar que alguien adivine lo que tú has hecho, lo que tú aportas de valor, lo que... El tema que más quizás palo nos da o más nos frena es la parte de vendernos, ¿no? Porque parece que la connotación que tiene venderse uno mismo suena como negativa, ¿no? Me pongo en otra persona. Ay, Cristina, ¿cómo vas a decir vendernos? Pero sí, gente, no se enoje. Claro, cámbialo y di comunica. Di comparte eso que tú tienes tan chulo que puede aportar algo a este mundo y que puede una de dos. O porque tienes música que a la gente le pone de buen humor. O porque si tienen un desamor, lloran y se desahogan, ¿vale? Porque music is cheaper than therapy, ¿vale? Pues lo puedes decir así, no lo sé. ¿Te entiendes? Pero si quieres, quitamos la palabra vender, que a mí no me gusta tampoco, ¿no? Esa idea de vendernos uno mismo. Tiene una connotación rara, pero sí, de sí, sí. Claro, pero sí que comunica, ¿no? Comunica esa parte en la que tú tienes algo. Ese arte de comunicar o... Sí, yo creo que... Como esto es una charla, la conversación, me voy a dar el lujo de opinar acá con Cristina Ramos, por favor. En cuanto a esto de vender, ¿no? Me parece que para mí el hecho de querer caer bien también es una forma de querer vender. Si no, no nos interesaría y andaríamos... Estás con... O hay gente que lo hace, ¿eh? También de súper mal humor andás despotricando contra todo, ya dicen buen día. ¿Qué le decís? ¿Qué te pasa? ¿No? Como que... Usted solo te dice buen día. Bueno, entonces, yo lo que aprendí con el trabajo, de hecho, es a tratar de tener siempre una buena actitud, o me ha ayudado también a manejar, digamos, algunas cuestiones emocionales. Vicky hiciste algo de coaching, también estaba leyendo, y de PNL, programación neurolingüística, que tiene también que ver con esto de elegir una manera de comunicarse más efectiva, ¿no? Que pueda, digamos, dar menos lugar a dobles mensajes o a confusiones, o, bueno, directamente sí, a poder hacerlo de una manera subliminal. El análisis foda. Vos hablaste sobre analizar las fortalezas, las debilidades, las oportunidades, ¿no? Todo eso. ¿Cómo... ¿Qué se tiene que preguntar uno mismo? Digamos, como para poder ya en perspectiva, ¿no? De esto de querer comunicar, porque también está eso, o sea, yo por ahí hago arte y no tengo interés de convencer a nadie o de compartir con nadie, lo hago para mí y listo, entonces no cambio nada, hago mi karaoke y listo. O de repente el asunto es cuando querés un poco, digamos, ser un poco más trascendental fuera de tu círculo, tu círculo más íntimo. Yo creo que ahí va dedicado un poco más esto, o sea, el foda sirve para esto, para poder, digamos, encontrar ese nicho, identificarse, mirarse desde afuera. Contame un poco. Vale. A ver, antes de entrar en análisis, ¿cómo lo has llamado tú? Foda. Foda, vale. Vale, aquí en España lo llamamos DAFO y en inglés se dice SWOT. Vale. Antes de entrar en esta parte, quería comentarte algo, pero se me ha ido de la cabeza ahora mismo. Ya va a volver, ya va a volver y por favor, hacelo. Sería mentira, sería mentira. Si no vuelves, no, ya me acuerdo, ya me acuerdo. Bueno, mirar, marketing, venderse, bla, bla, bla. Tú lo has dicho, ¿no? O sea, has puesto el ejemplo de cuando una persona, pues, quiere caer bien o saluda a otras por la calle o tal. Señores, marketing es posiblemente el negocio más antiguo del mundo, aunque la palabra marketing suene a una palabra novedosa. Hacemos marketing todo el tiempo. Como personas hacemos marketing. Los que me estáis escuchando que estáis solteros o solteras. O sea, yo no he visto a mejores marketers en la vida. Porque cuando tú estás soltero, vamos a ver, yo cuando me hacen forma esta o es cuando estás soltera. ¿Por qué? Porque tienes que, o sea, porque quieres estar en el mercado. Hay una necesidad de mostrarse bien, claro. Aparte, vos mostrar lo mejor que tenés, o sea, en la vidrera, uno muestra lo mejor, no muestra. ¿Qué tal? Me llamo Pablo Marquis y tengo el defecto de tal cosa, no, no, vos tratás de mostrar lo mejorcito para vender, digamos, ¿no? Si no, no te peinarías. O sea, obviamente uno tiene ganas de estar bien, pero a veces también es la propia imagen que te tira al espejo como si fuera otra persona. Y que, efectivamente, yo estudio Psicología Social, uno está compuesto por uno mismo y por el entorno también. O sea, por las dos cosas. Claro, a ver, por eso he querido hacer esa broma un poco, ¿no? Para que nos pongamos un poco en ese ejemplo y quitemos también, aquí se dice quitar hierro al asunto, o sea, que le quitemos también un poco de importancia o de connotación negativa a eso de hacer marketing o de venderse, ¿de acuerdo? A ver, luego, a tu pregunta, has dicho que si, por ejemplo, uno hace arte pero no quiere convencer a nadie, eso es fenomenal. Claro, la primera pregunta que nos tenemos que hacer es que queremos, ¿vale? Si tú no quieres, por así decirlo, hacer negocio de tu arte o el negocio que tienes ya te va bien o etcétera, pues fenomenal. Si no quieres hacer nada, fenomenal. Ahora, si necesitas hacer algo, si quieres conseguir dinero o si quieres crecer más o si quieres tal, obviamente algo tienes que hacer, ¿sí? Algo diferente a lo que estás haciendo tienes que hacer. Entonces, el análisis DAFO, debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades, ¿vale? Este análisis se puede hacer a cualquier nivel, o sea, yo lo he hecho, por ejemplo, en ciertos momentos de mi vida, lo he hecho a nivel personal o lo he hecho también a nivel profesional, lo he hecho de mi marca, lo he hecho de empresas, o sea, es realmente un análisis que puede servir para un poco analizar la situación actual que tenemos, ¿vale? Lo comparto, mira que hablas, sí. Sí, sí. Si quieres te explico, no pasa nada, me lo sé de memoria, el Foda o el DAFO. Para la gente, no, para la gente, para que vea, que después lo busque. Ah, vale, claro, eso sí. Eso sí. Entonces, súper importante, ¿vale? Las debilidades y las fortalezas son internas, o sea, son, si lo estás haciendo sobre tu empresa, interno de la empresa, si lo estás haciendo sobre ti, interno sobre ti. Debilidades y fortalezas son internas. Amenazas y oportunidades son externas, vienen de fuera, ¿vale? Eso es súper importante que esa diferencia la tengamos clara, ¿vale? Entonces, debilidades, pues mira, una debilidad, a ver, ¿qué te pongo? Te puedo poner el ejemplo, si por ejemplo imagínate que lo haces a nivel personal, ¿de acuerdo? Dices, a nivel personal y me enfoco en mi carrera profesional. Pues mira, una debilidad puede ser que no hablo francés ni hablo alemán, ¿vale? Lo invento. Pero una fortaleza puede ser que hablo español, que hablo inglés y que tengo dos másteres, por ejemplo. ¿De acuerdo? Me lo invento. Amenazas, pues amenazas puede ser que, por ejemplo, en la localidad en la que estoy no hay mucho trabajo, ¿vale? Eso podría ser una amenaza. O que en el perfil profesional que yo tengo hay muchísima competencia, es decir, hay mucha gente con el mismo perfil o un perfil muy similar al mío. ¿Oportunidades? Pues imagínate que tú ves una oportunidad de que irte a otro país puede ser una oportunidad porque en ese país hay trabajo de lo tuyo, porque has investigado y has comprobado que hay trabajo de lo tuyo. O otra oportunidad puede ser, pues que por toda esta situación del COVID-19, todas las plataformas online están vendiendo mucho más y si me especializo en marketing digital o en comercio electrónico, pues de ahí puede que puedan salir oportunidades, ¿vale? O sea, es un análisis que podemos hacer a nivel personal, lo puedes hacer con tu pareja, lo puedes hacer sobre ti a nivel de cómo gestionas tus emociones, lo puedes hacer sobre tu marca, tu empresa, es decir, lo puedes extrapolar a cualquier cosa, pero sí que te ayuda a ser consciente de en qué punto estás y qué cosas puedes hacer o que tienes que cambiar y puedes hacer mejor, ¿vale? Yo para eso os aconsejo, hay otra tabla que me vais a perdonar, pero me sé el nombre en inglés y en español también, que se llama CAME, C-A-M-E, o en inglés se llama TWS, que es T-W-O-S. Esa es una tabla que te hace, que primero haces el análisis FADO, has dicho, sí, FODA, perdón, lo llamáis allí, FODA o DAFO como decimos aquí y luego lo trasladas al CAME o al TWS y esto te ayuda a maximizar tus fortalezas. Sí. Y las oportunidades y a minimizar las debilidades y las amenazas, o sea, es un contado muy rápido. Lo buscamos como tabla, me pongo ahí en público en este momento, lo busco como tabla CAME, como planilla, ¿cómo sería? ¿Cómo se busca esto? Y te debe de salir, matriz CAME, mira a ver si te sale así y si no, si pones... La sigla de corregir, afrontar, mantener y explotar, ¿puede ser? Correcto. Bien, perfecto, ahí después lo voy a compartir a esto, ¿cuánta información gente que tenemos ahí para estudiar? Que no les dé la pereza, por favor, ocúpense un poco, si quieren mejorar hay que laburar un poquito, como decimos acá, ¿no? No, por favor, no es todo, ¿viste qué? Ah, dos cositas y ya. Quería preguntarte algo ahí a nivel, digamos, personal, no temas, es algo que ya hemos hablado fuera. Me podés preguntar lo que quieras, otra cosa es que te conteste. Muy bueno. Es como decir los famosos. Bueno, estamos hablando, justamente la palabra marketing viene del inglés, ¿no? Vos sos española, de donde viene el, mayormente la lengua que hablamos acá en Hispanoamérica, digamos, ¿no? Quería preguntarte, ¿cómo te amigaste con el idioma inglés? Porque sé que en un momento, o sea, ya como que nos, puede ser que no sé si nos agobia un poco sentir tantos términos en inglés. Y acá en Argentina, o por lo menos donde la gente con la que he hablado, es como muy, le pone la barrera del idioma, es decir, no quiero tener que aprender inglés. Y, ¿viste? Y te viene esa información ya como que enseguida rechazan, ¿no? Quería preguntarte cómo te amigaste con esto, si es que te pasó, o bueno, ¿qué tenés para decir al respecto? Claro, a ver, vamos a ver, mira, a mí lo que me pasa es que el último año de mi carrera yo me fui de Erasmus, que el Erasmus es una beca que dan aquí en las universidades para estudiar en otros países europeos, y me fui a Inglaterra. Y muy pronto ya, o sea, yo empecé CatLight, que la has mencionado antes, fue la empresa familiar de mi padre hasta finales del año pasado, que tristemente entró en concurso de acreedores, pero trabajé allí durante ocho años. Entonces teníamos muchas ferias internacionales, tuve que viajar ya desde muy pronto, entonces el inglés fue casi como... Además que a mí me gusta muchísimo hablar, viajar, haber vivido en otros países, entonces para mí era como... me apetecía, ¿sabes? Me apetecía, número uno, número dos, era una necesidad, claro, sobre todo para lo que yo había estudiado, publicidad y relaciones públicas, o sea, si yo quería conseguir puestos de trabajo y hacerme un poco un hueco, el inglés era prácticamente obligatorio. Vale, entonces yo creo que depende mucho también de en qué nicho y en qué sector estemos. Oye, si no te hace falta, pues tampoco pasa nada. Yo creo que el saber no ocupa lugar, y que aprender cosas nuevas, si son idiomas, si son artes nuevos, si son lo que sea, te va a enriquecer como persona y mi consejo es que nunca dejes de aprender, o sea, nunca deberíamos dejar de aprender y no deberíamos de perder la ilusión como la ilusión que tienen los niños, que son tan auténticos a sí mismos, ¿no? La curiosidad, ¿no? Creo que viene desde ahí. En primer lugar... ¿Estabas por decir algo? Te corto, disculpa, seguí. No, 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 nada, lo último por terminar, que a ver, que sí, dices, bueno, mira, es que a mí no me gusta, no me gusta, no me gusta, y no lo necesito, pues oye, si no te gusta y no lo necesitas, tampoco te tienes por qué sentir mal a otra cosa, que te guste, que se te dé bien, que te refuerce, y ya está, o sea, tampoco pasa nada, ¿sí? Perfecto, bueno, bueno, no, sí, sí, perfecto, bueno, pero que esté la conciencia también de que mucho de lo que se va a encontrar de información van a tener términos así, de última, como yo, que cuando no entiendo, busco en Google o en el buscador que quieran, y pregunten un poquito y encuentran la información, ¿no? Correcto, y si no, que me manden un teclado. Te ponéis para, y yo, lo que sepa, les ayudo. ¿Qué es engagement? Bueno. Exacto. Bueno, quería, ahora, bueno, estamos llegando al final de esta comunicación, invito a toda la gente que pueda visitar la web de Cristina del Ramos, que se llama cristinadelramo.com, ¿sí? Donde dice ahí, marketing honesto para emprendedores y pequeñas empresas, después tenés tus redes sociales, bueno, también las dice acá, que, bueno, tenés el Instagram, Instagram, tenés un podcast también, que lo pueden seguir ahí en Spotify, ¿sí? Y, bueno, obviamente en el LinkedIn. Contá un poquito, querés hablar un poco del podcast, mencionar algo que por ahí nunca te preguntan y tenés ganas de comunicar, o, por favor, el momento libre de la persona que charlamos ahí. Bueno, para mí la verdad es que te digo que he hecho otras entrevistas antes, pero las he hecho cuando trabajaba para otras marcas, o sea, me han entrevistado como responsable de marketing. Pero es la primera entrevista que me hacen a mí como Cristina del Ramos con mi marca personal, así que muchísimas gracias porque me hacen muchísima ilusión. Vamos, sí, sí, qué lindo. Vamos ahí. Vamos, escucha activa. Cuando nos hagamos famosos y tengamos dos millones de vistas, la gente se acordará, ¿eh? Dirá, madre mía, la primera entrevista que hiciste. Mirá vos, yo siempre me pregunto, perdón que te robe un poco de espacio de tu respuesta ahí, pero si ponele, no sé, dentro de 10 años un video se hace famoso, después la gente busca la actualidad y en mi caso yo estoy hecho un desastre, voy retirado, no sé, viendo las montañas. Bueno, dale, seguí, seguí. No, por eso tenemos que sobrevivir, tenemos que seguir ahí dándole. Pero, bueno, sí, efectivamente, o sea, mis redes principales son Instagram, LinkedIn también es cierto que pues a quien le interese saber de dónde vengo y un poco mi pasado, pues ahí está como toda mi carrera profesional, pero bueno, en Instagram van a poder un poco conocer más qué estoy haciendo con mi marca, esa asesoría de marketing para emprendedores y pequeñas empresas. Y luego el podcast, el podcast la verdad es que fue una idea, ahí está, el podcast la verdad es que fue una idea que yo tenía ya tiempo en la cabeza porque yo me acuerdo cuando era pequeña de estar con mi vecina grabando en el cassette, yo no sé si os acordáis, de grabar en las cintas de cassette con el play y el record, ¿sabes? Cuando le dabas a las dos teclas y te grababas la voz. Entonces grabábamos en el radiocasset, grabábamos programas de radio, entonces cuando todo esto del podcast... Yo también, somos de la misma generación, encima dijiste cassette. Para el que no entienda lo del que esté viendo en Millennial, un cassette, a ver si tengo alguno por acá. Yo tengo, en mi Instagram justamente tengo una foto de un cassette para aplicar lo que era. Acá hay música, aunque no lo crean, se pasa una cinta magnética que traduce, y bueno, es espectacular. Después ya vamos a tener que explicar que era un disquete también. Sí, y además tú llegaste a hacer, porque yo me acuerdo cuando me enteré que las cintas normales, las cintas de un cantante, ¿sí? Cuando le ponías un trozo de tesafil, de precinto, arriba... Al agujerito que tenía, claro, lo cubrías. Entonces podías grabar. Sí. Bueno, no te imaginas las cintas que yo les estropeé a mi padre. Aventando la piratería, sí. O sea, es que yo me di cuenta que había arruinado un cassette de los Beatles. De grande me querían matar, después ya existía el CD, pero... Claro, porque acá usábamos los... O sea, para grabar tus ideas no estaba el celular que grabás en, viste... No, no, qué va. Tus ideas, que eso es algo que está bueno también, que lo recomiendo, no sé si vos lo haces también, pero... Idea que tenés, no tenés donde escribir, agarrá las notas de voz del teléfono y grábala. De un audio. Directamente. Antes teníamos que hacer esa piratería. Ya ves. Pero bueno, contame un poco. Pero bueno, nada, por terminar un poquito, pues sí, o sea, me podéis seguir en Instagram, que aparezco como Cristina del Ramo, mi página web, cristinadelramo.com, el podcast está en Spotify, o sea, que desde mi página web lo podéis seguir, os sale el link. Aparte tengo el blog también de la web, que voy actualizándolo con las cositas. Y qué más te cuento, pues que pronto... Sí, mira, te voy a contar una primicia, ya que es mi primera entrevista. Música. Tan, tan, tan. Eso lo podemos producir. En el próximo, yo creo que antes de agosto, voy a hacer un cambio de imagen. Ahí tú. Hay un piano acá, gente, pero no se ve ahora el plano. ¡Buenísimo! Te sorprendí, ¿eh? Sí, sí, sí. Pues antes de agosto voy a hacer un poco cambio de imagen, voy a estrenar logotipo, voy a estrenar eslogan, y vamos a pasar de poner el marketing honesto a llamarlo marketing humano, porque es realmente algo que creo que me define muchísimo más como persona, y todo lo que hago de marketing lo hago también desde ese enfoque. Así que ese cambio va a venir pronto, y nada, espero que os guste cuando lo veáis. Bueno, vamos a quedar como la suricata que tenés ahí, ¿no? Es una suricata que está, oh, como sorprendida, unos ojitos. Qué bueno, qué bueno, la curiosidad. Y bueno, nada, Cristina, te quiero agradecer mucho por esta charla que hemos tenido, la verdad que muy enriquecedora. Siempre nos hemos divertido, nos hemos mandado audios de Instagram, de WhatsApp y todo, y siempre la mejor predisposición, que eso también es mucho decir, que está bueno, como actitud de los profesionales, ¿no? Siempre estar ahí con la mejor onda, como decimos acá. Así que bueno, te saludo, añoro conocer tu tierra, que no conozco España todavía. Podés reunirnos. Y no conozco Argentina todavía. Bueno, ya tenés donde quedarse. Tengo súper buenas amistades argentinas y tengo unas ganas de ir, que me muero, de verdad. O sea, que espero pronto ir. Muchísimas gracias a ti, Pablo, porque lo has hecho muy fácil desde el principio también y muy buen rollo, como aquí se dice, y o sea, que ha sido muy fácil. Muchísimas gracias. Bueno. Bueno, gente, nos despedimos acá. Ya saben cómo darle amor a este video, compartir, dar like, suscribir. Suscribirse, todas esas cosas. Engagement, engagement. El engagement, todo eso. Y comenten qué les pareció, si les quedó alguna pregunta que le hubieran querido hacer a Cristina, o directamente la llaman a Cristina, le golpean la puerta ahí de sus redes sociales, ¿no? Virtualmente. Hola, ¿qué tal? Vengo del canal, vi tu video. Y bueno, y ahí somos felices porque la idea es justamente que alguien pueda aprovechar estos conocimientos y pueda aprovechar a personas que realmente se preparan un montón para ayudarnos en estas cuestiones de comunicación que son tan importantes. Así que, bueno, les agradezco por estar ahí, a Cristina por estar desde allá viéndonos. Y así que, bueno, abrazo grande y nos vemos la próxima. Chau, chau. Y así finaliza Escucha Activa. Charlas que te aportan valor. Nos reencontramos en nuestra próxima edición. Hasta pronto. Creo que vos escribís tu historia.